no, no me da revancha, este juego nunca te regresa, nunca te regresa ay Bruno, obviamente estoy vuelvo a decir que este juego debería tener una versión de revancha no porque lo vayan a poner, pero quiero que lo pongan en otros juegos oh, nos toca a ti, trombone, 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 trombone estos equipos, no? trombone, 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 trombone FUERA CHIHOLK Ya no tengo SUPER porque cagué la asistencia wow, eso no lo esperaba eso si era nuevo, ese es nuevo osea fue RESET bien por lo menos eso oh no nooo eso es muerto seguro la gente no tiene mucha vida nooo muerto no se ve muy bien que hacer con con la iron fist esta bien, esta bien buena mecha, buena mecha divertida por lo menos es el problema cuando te ponen personajes que nunca has visto porque siempre nunca tienes idea de como lo van a usar o que van a hacer o como castillar todos sus golpes porque solamente puede saber tanto del juego solamente puede saber tanto incluso la gente super pro a ver a ver nos toca algo bueno nos toca algo bueno creo que no me ha tocado no? santo lópez solamente 91 osea que eso la haria no puedo pensar tengo que poner mi equipo no tengo que cagarla ahi esta eso la pondría con 23 años la gente esta joven la gente esta joven nooo se me escapó un super testo oh no que bien ese mito ese que asco oh no oh no oh no oh 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 ¡FREEZE! ¡Ah, esto! No, válvase Tengo mucha gente con un montón de vida Please, die stone No No, válvase Ah, tarde se está yendo al carajo Oh dios mio Vamooos No, no, ya fue, tenió 3 barras No, no me di cuenta de sus barras ese es un lugar de daño, ese está muerto, no doy cuenta de sus barros madre, si hubiera hecho un combo completo hubiera ganado pero está diciendo, uy no, quizás la cago y de ahí fallo y se sobrevive y casi muere, casi muere estuvo cerca, estuvo cerca no puse atención a las barras, ah que bruto, porque vi, porque cuando entró fue a Phoenix, decía ahí tiene dos, ya pues no puede hacer nada pero ahí no me di cuenta que tenía tres y ya fue está bien, está bien, está bien a ver, que nos va a atacar ahora, que nos va a atacar ahora, otro lado bueno, algo bonito a ver, showtime, showtime este es equipo capitán un montón de drones últimamente, ah, un montón de drones más de las que esperaba, más de las que he visto en estos últimos meses no, me estoy olvidando del bendito no, me faltó del bendito, che, vi en Stars and Stripes no, me tasea oh, está cubriendo nooooh 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 eso sí es muerte eso sí es muerte ¿qué hay con todos haciendo towns últimamente? y a ver, creo que con este tema tocado, no? ah, no me acuerdo no me acuerdo para nada supongo que sí voy a intentar otra vez con capitán pero esta vez, bien puesto pues, bien misas, por favor creo que fue la misma mecha, ¿no? sí, sí fue la misma mecha, ya está bien, está bien, está bien, está bien, está bien no me acuerdo listo a Suite ¡Suscríbete al canal! plasmastor no, mi pata fue demasiado lenta ¡Mátalo! 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 no, ya fue ya está bien, está bien ¡No! ¿Tiene más control? no sé, no sé qué es de todas formas, estuvo bien pude utilizar a mi solamente fui por mi Comangraph de Sentinela que casi nadie usa pero igual, sí fue una buena mecha sí fue una mecha, estoy feliz yo creo que puedo practicar un poquito más con Sentinela ah, Sentinela, ¿por qué es tan difícil al comienzo de partida? bueno, no es que sea difícil es que el fin es lento de todas formas, sí puedes hacerlo sí puedes hacer daño sí puedes hacer tu trabajo todo cuestión de seguir intentando y ahí un momento aprenderé no, ¿tiene más control? no, ya no, no, las no, ya no no, ya no No. 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 Oh. It's the same. Like. Just one. No. It's the same. No. It's the same. I didn't. Ah, quería saltar y ahí era la red, pero no atrapó, no, también, sí fue una buena muchacha, un montón de gente como, un montón de gente está asesina hoy día, este día bueno, eso es bueno, por lo menos significa que no se está muriendo la comunidad Quiero seguir peleando Capitán América, ya le agarré el gusto Quiero ser más Capitán América, por eso uso a Fuku en el Scoobles, porque se parece más a Capitán ¡Suscríbete al canal!